Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He encontrado la cura, he encontrado la cura, ya no soy un vampiro. Bueno, pues os cuento más o menos así por encima. Ayer subí al vídeo de que me habían vampirizado y como me habíais comentado, había como unas fases. Vale, como yo aún no había superado todas las fases, esto es una capilla y aquí vemos una cruz. La capilla de Talos, creo que se llama. Y al activarla veis que te bendice y te cura todas las enfermedades. Entonces, yo entiendo que al no pasar todas las fases del vampirismo, se considera todavía una enfermedad y te puedes curar. Si os fijáis abajo, la salud aparece en verde, antes aparecía en rojo. No me refiero a la barra, sino a los numeritos que aparecen al lado. Entonces, de esta manera, se considera todavía enfermedad y con esto te cura. Aquí veis el mapa. Os enseño más o menos los lugares que todos deberíais tener. Cauce Voscoso, que es casi al principio. La Carrera Blanca. Y el sitio se llama Bastión del Brillo Tenue. Aquí es donde es entrar y al ratillo ya tenemos esa capilla. Yo ya había entrado y me parecía recordar que aquí había una capilla de estas y alguien me comentó algo de una capilla, algo que curaba todas las enfermedades. Y yo tenía algo de esto metido en la cabeza. Y como veis, salgo a la luz del sol, no me pasa absolutamente nada. Pero a mí el aviso me lo daba cuando se hacía de noche. Os acordáis que se me ponía la pantalla en roja, como os enseñé, y me ponía eso de que sentía una extraña sed al caer el sol, al ponerse el sol. Entonces yo lo que hice fue esperar, dejar pasar las horas hasta que se hiciera de noche y comprobar para acabar de asegurarme de que se me había quitado esa enfermedad, entre comillas. Como veis aquí ya era de noche, ya había estrellas, no me ponía absolutamente nada. He seguido jugando, está todo perfecto, ya no soy ningún vampiro. Entonces esta es la solución rápida. Ahora, si os dais cuenta pronto y tenéis alguna capilla cerca, siempre es recomendable apuntarlo todo por ahí, un papelito y apuntar los sitios en los que creéis que hay cosas importantes. Pues nada más chicos, esto es todo y nos vemos pronto. Hasta luego.